Fired Talk with me es una exposición que habla sobre la manera de nueva, de recalibrar la forma de sentir, de transmitir y de comunicar moda. Esta exposición recoge algunas de las colecciones más representativas que hablan de un contexto histórico, porque la moda es reflejo de su momento histórico, pero también de otras problemáticas, también del problema racial, ecológico, existencial, etcétera, que han sucedido mediante una reflexión a lo largo del 2020. Comienzo del 2020, surge la pandemia, nos confinan a todos y en ese momento de adversidad total es cuando en moda los equipos no se pueden reunir, no se pueden juntar, no se puede trabajar. Entonces, el mundo de la moda, que lo tiene todo en contra, cómo sale adelante a través de esto y comunicando ese momento tan adverso, además, no solamente generando un contenido en el que el cuestionamiento de belleza está ahí, pero no hay nada más. No solamente se trabaja con belleza, sino que hay una implicación mucho más allá de la belleza. Bajo ese contexto en el que no se pueden hacer desfiles, porque no se puede reunir al público, porque no se puede hacer nada, estamos todos confinados, ¿qué sucede con el mundo de la moda? Pues el mundo de la moda se vuelve altamente creativo, inventa una multiplicidad de formas de expresión. Estamos viendo desfiles virtuales, otros diseñadores han optado por crear un fashion film, por transmitir a través de otros medios de la danza o del cine, o hay unas imágenes como muy teatrales. Hay realmente una multiplicidad de formatos, pero todo a través del vídeo. Es un resumen un poco de 23 firmas internacionales y algunas nacionales que hablan de toda esta problemática que ha sucedido durante el 2020.